Gracias, gracias. Aquí está la lupa. Me trae una lupa. Una lupa. Esta lupa la van a colocar y se la voy a prestar a los hermanos evangélicos. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su Padre. Y reinará sobre todas las cosas de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco, varón. Respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá. Oiga, ponganle atención a esto. El santo ser que nacerá. ¿De dónde van a ser? ¿De quién van a ser? De María. El santo ser que nacerá. Cuando se habla de ser, se habla de una persona. ¿Verdad? No dice allí el Espíritu que van a ser. No. El santo ser. O sea, una persona van a ser de allí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de una mujer, yo nunca he visto nacer un espíritu. ¿Quién lo ha visto? Nadie se ha visto nacer de una mujer un espíritu. ¿Verdad? ¿Qué es lo que nace de una mujer? Un cuerpo. Con manos, con ojos. ¿Verdad? Todo lo que usted ya sabe. De ahí partamos. Y dice, este santo ser, oiga, que nacerá. Escuche la palabra de Dios. Escuche. Dice, será llamado, ¿cómo? Hijo de Dios. Oiga, no será llamado Dios Hijo. No. No conjuntamos allí. Será llamado Hijo de Dios. ¿Sí? ¿Qué es lo que se llama Hijo de Dios? ¿Qué es lo que nace de una mujer? El cuerpo. A ese cuerpo, a ese ser, se le llama, ¿qué? Hijo de Dios. No se le está llamando Dios Hijo. Porque en la Biblia nunca vamos a encontrar Dios Hijo. En la Biblia nunca va a estar registrada esa palabra Dios Hijo. Ni tampoco Dios Espíritu. Al contrario. Dios es Espíritu. Desde allí vamos a partir. Entonces, cuando leemos, cuando entendemos esto, cuando entendemos la naturaleza humana, entendemos el Hijo, entonces vamos a comprender una diferencia. ¿Sí? Nosotros, escuchen muy bien, nosotros por medio de la palabra, a este ser, a este ser, ¿sí? A este ser, ¿sí? Lo comprendemos y entendemos que es Hijo de Dios. Claro que sí, porque la Biblia misma lo dice. Es Hijo de Dios. ¿Sí? Para que alguna persona quiera saberlo, San Juan, capítulo 14, versículo 16. Para la persona que busque con sinceridad, a ver qué dice la Biblia sobre el Padre, sobre el Hijo, sobre el Espíritu Santo, a ver si son o no son personas, o como dicen los pentecostales, son títulos. Entonces, vamos, pentecostales unidos, a ver si es verdad o es mentira. ¿Qué dice la Biblia? El micrófono de allá, Juan. El micrófono de allá. Ajá. Prueba, voy a ver. Todavía. ¿Está prendido? Muy bien. Ajá. Ahora sí. Y yo rogaré al Padre. Observen, observen que San Juan nos viene a presentar que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas. ¿Cómo sabemos que son personas? Repítanlo. Y yo rogo. Ahí, yo. A ver, aquí hay que poner la lupa. Y yo. Observen que él, la primera persona del singular. Yo. Una persona. Y cómo sabemos que es persona, ese yo, Jesús, que está hablando. Porque dice, yo rogaré. Rogaré. Es una persona que está rogando. ¿A qué está rogando? ¿A un título? O a otra persona. Yo rogaré al Padre. A el Padre. Rogaré al Padre. Entonces, observe que hay una persona que ruega. Y otra persona que escucha el ruego. No dice que son títulos. O si no, cómo va a rogar el uno. Y cómo va a escuchar el otro si son títulos. Los títulos no escuchan. Yo rogaré al Padre. Y, ojo. Y les dará otro. Ahí, subrayen, subrayen. Otro. Cuando los pentecostales dicen que no es otro, que es el mismo. ¿Quién es el Padre? Dice, el Padre Jesús, antes de nacer de María. ¿Quién es el Hijo? Jesús, cuando nació de María. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Jesús, después que subió al cielo. Si eso fuera verdad, ¿por qué la Biblia dice? Dice, y yo rogaré al Padre y Él les enviará otro. Si ustedes ponen la lupa sobre la palabra, otro, y usan este pote que Dios les ha dado, verá que no es la misma persona. ¿Qué es otra persona? Repítalo y sigue. ¿Se fue el sonido? Dale, a ver. Otra vez. Ya, permítico, el sonido. Prueba. Prueba a ver. Y yo rogaré al Padre. Todavía. Hágalo así, probando, 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 eso, así, eso. Ajá. Nada. Está yendo el sonido. Tranquilo, tranquilo. Que eso puede, eso suele suceder. Ajá. En la mejor familia, dice el Señor. Y yo rogaré al Padre. Ajá, observen que no se trata de título. Esta doctrina de los hermanos pentecostales unidos, que dice que son títulos para el suelo. Y yo, una persona, rogaré, no es un título. Y el otro, el Padre, tampoco es un título, es otra persona. Yo rogaré al Padre y Él le enviará. Otro protector. Otro protector no es un título. Un título no lo va a proteger. Un título es otro. Y cuando dice otro, significa que es otra persona. Siga. Que permanecerá siempre con ustedes. ¿Y cómo se llama? El Espíritu de verdad. Entonces, observen que aquí está lo que ustedes llamamos, en castellano, la Santísima Trinidad. Nos queda la segunda pregunta. Y rapidito la contestamos. ¿Cómo se explica que tres sean uno? Eso va en contra de las leyes de la matemática. Si el Padre es una persona, el Hijo es una persona, y el Espíritu Santo es una persona, ¿cómo se explica que son tres personas en un solo Dios? Eso no puede ser. Eso no puede ser. Esa doctrina de que no puede ser, se tumba. ¿Con qué? Con la misma palabra del Señor Jesús. San Juan, capítulo 17, versículo 20, del 20 en adelante. Y ustedes verán, cuando Jesús está hablando con el Padre, y viene a decir algo, que aquí se centra la doctrina de la Iglesia Católica, de la Santísima Trinidad, que tres personas sí pueden ser uno solo. Un solo Dios. No ruego solo por estos, sino también por todos aquellos que creerán en mí. Observen, estos serían los doce apóstoles. Y todos aquellos que creerían en mí, todos los creyentes del mundo entero. No es uno, no es dos, ni tres, son miles. No ruego solamente por estos, sino por todos los que creerán. Dale. Que todos sean uno. Aquí, aquí viene la lupa. Que todos sean uno. Que todos sean uno. Los pentecostales unidos nos están criticando, porque nosotros decimos que tres personas son uno solo. Ahora, ¿cómo lo ven? Repítelo. Que todos. Que todos sean uno. ¿Cómo se explica que todos sean uno? La ley de la matemática se quedó por el suelo. Esto no es cuestión de matemática, esto es cuestión de fe. Ajá. Y le preguntamos al Señor Jesús, Señor, pero ¿cómo millones de personas pueden ser uno? Y Jesús mismo da la explicación. Dale. Como tú. Como tú. Padre. Padre. Que una persona. Estás en mí. Otra persona. Y yo en ti. Y yo en ti. Dale. Que ellos. Que ellos. También sean uno. En nosotros. En nosotros. Un plural. Nosotros. El padre y el hijo no es un singular. No es un yo. Es un nosotros. Y dice, y que todos sean uno. Uno. ¿Cómo se explica? Eso no se puede explicar. Eso es de creer. Bueno. Hay algo sencillito que podemos tratar de iluminarlo. Puede ser no lo más perfecto. Pero sí. Algo parecido. Ustedes ven. Aquí. Al obispo. Al párroco. Y al misionero de la misericordia. ¿Cuántas personas ven aquí? Tres. ¿Cuántas naturalezas? El obispo de naturaleza humana. El párroco de naturaleza humana. Y el misionero de la misericordia de naturaleza humana. Tres personas con una sola naturaleza. La humana. Cuando nosotros decimos que en Dios hay tres personas distintas. Padre. Pongamos al obispo. Y o pongamos al párroco. Y. Es una comparación. Y. Espíritu Santo. El misionero. Tres personas. Una sola naturaleza. En el caso de nosotros. La humana. Y en el caso del Padre. El Espíritu Santo. La naturaleza divina. Eso. Es un misterio. ¿Y qué significa misterio? Lo que este poten no puede alcanzar. Y Jesucristo. Lo explicó. Y lo llamó misterio. En su palabra. En Efesios capítulo. Cinco. Versículo. Treinta y uno. Cuando habla de un misterio. Que el hombre y la mujer son uno solo. Y específicamente. Cuando varias personas van a ser uno. Y no se puede entender eso. Entonces lo llama misterio. Vamos a ver. En Efesios capítulo cinco. Versículo. Treinta y uno. Cuando dice. Habla de lo que es. El matrimonio. Si quiere. Lo lee desde el. Desde el treinta. Para que le dé más consistencia. Cuando habla del matrimonio. Que el hombre y la mujer son uno solo. ¿Cómo se explica eso? Vamos a ver. Dale. Pues nosotros somos miembros de su cuerpo. La escritura dice. Escuche. La escritura dice. Por eso dejará. El hombre a su padre. Y a su madre. Ajá. El hombre a su padre. Y a su madre. Para unirse con su esposa. Y ponga la lupa. Y los dos. Y los dos. Formarán. Un solo ser. Y los dos formarán. Uno solo. Explíqueme eso. Que alguien me explique eso. Que la ley de la matemática me lo explique. Pero como no se puede entender. Escuche como dice la Biblia. Como se le llama eso. Dale. Es este. Un misterio. Es. Repítalo mujer. Otra vez. Es este. Un misterio. Cuando el pote este no lo puede entender. Repítalo. Es este. Un misterio. Por eso usted. Yo llamamos. El misterio. De la Santísima Trinidad. Cuando este pote no puede alcanzar. Tres personas. Pueden ser uno solo. Hay que creerlo. Y punto. Dijo una señora. Mire señor. Cura. Desde que yo me metí en evangélica. A mí se me acabaron los misterios. Yo le dije. A mí todavía me queda uno. Será que me lo puede explicar. Dijo. Ese para afuera. Le dije. ¿Quién creó al mundo? Dijo. Pues Dios. Ve que no hay misterio. Le dije. Ya va. Que todavía no ha terminado. Y si Dios creó al mundo. ¿Quién creó a Dios? ¿Quién creó a Dios? Se quedó pensando. Y me dijo. No sé. Le dije. Eso se llama misterio. Lo que este pote no alcanza a pensar. ¿Quién creó a Dios? ¿Quién creó a Dios? Gracias.